Después de que la Fiscalía Anticorrupción realizara una diligencia en las bodegas de la familia del ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Omar Taboada Nacer, relacionada con un supuesto desvío de recursos, el ex funcionario no se presentó ayer para realizar el proceso de entrega-recepción de la oficina de la SEDAGRO. La titular de la Secretaría de la Contraloría, Alejandra Pani Barragán, informó que Taboada Nacer debía presentarse a las 9 de la mañana para iniciar dicho proceso, pero nunca llegó ni envió alguna justificación. No se presentó a entregar el titular saliente de SEDAGRO y levantamos el acta, vamos a esperar los 15 días que marca la ley para que él se presente, si no se presenta se procederá conforme a lo que corresponda. Además Pani Barragán comentó que se ha intentado contactar al ex funcionario en varias ocasiones, pero su teléfono ha estado apagado desde el viernes 28 de septiembre, misma fecha en la que la Fiscalía Anticorrupción encontró toneladas de fertilizantes y otros apoyos que debían llegar al campo morelense, en una bodega de la familia Taboada Nacer en Puente de Ixtla. Pani Barragán aseguró que en caso de que la Contraloría encontrara pruebas de malas prácticas con recursos estatales en dicha secretaría, se procederá legalmente en contra del ex funcionario. Además, respecto a los apoyos encontrados en la bodega de Puente de Ixtla, podrían ser recursos federales, por lo que Pani Barragán señaló que las auditorías de recursos federales no las realiza la Contraloría del Estado, las hace la Auditoría Federal, el Auditor Superior, en este caso nosotros como Contraloría tendríamos que ver que otras observaciones le podemos fincar. Nosotros fiscalizamos el recurso propio y también el desempeño de cada titular. Cabe resaltar que anteriormente diversos productores de granos básicos señalaron irregularidades en el trabajo de Taboada Nacer, mencionando que los apoyos eran insuficientes o no llegaban a manos de los campesinos. Las investigaciones continúan, ya que la tarde de este jueves, la Fiscalía Anticorrupción y autoridades del gobierno del estado realizaron una revisión del fertilizante, tinacos, máquinas y apoyos que fueron encontrados el pasado viernes en propiedades de la familia Taboada Nacer.